Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Quiero compartir hoy con todos vosotros una historia bonita que he conocido al hilo de la preparación de una boda. Resulta que hace unos años un joven andaba algo descarriado. Tenía problemas en la vida, tenía dificultades para llevar una vida recta y ordenada. Y en un momento determinado, él, que había recibido una educación cristiana, aunque la había dejado un poco de lado, elevó una oración al Señor. Y le pidió, por favor, Dios mío, dame una mujer que me ayude, que me permita salir de estas situaciones difíciles en las que estoy metido. Te lo pido de corazón, ayúdame con una buena mujer a mi lado. A los pocos días, a través de las redes sociales, descubrió el perfil de una jovencita a la que pidió amistad. Y después le escribió. Y después comenzaron a hablar. Y pasando el tiempo, se convirtieron en novios. En algún momento, el joven le reveló que ella había sido la respuesta de su plegaria a Dios. Ni más ni menos, que era un don de lo alto. Me parece que es precioso caer en la cuenta de que, en el fondo, en el fondo, cada matrimonio, cada esposo y cada esposa, son un regalo que viene de lo alto. Siempre que se viva la vocación matrimonial como eso, como una llamada de Dios a responderle que sí, entregando la vida al esposo o la esposa, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de la vida. Si se vive con esta perspectiva, el otro, la otra, no es un capricho, un deseo o fruto de una elección personal, sino del designio de Dios. Y entonces uno entiende que es su camino para ir al cielo. Tengo la certeza de que la disminución en el número de enlaces matrimoniales tiene que ver, sobre todo, con la pérdida de una fe vivida, de la conciencia de que la vida es un regalo de Dios y que Dios nos llama a entregarla y a vivirla de cara a Él. Y especialmente las cuestiones fundamentales, centrales, como son el enlace matrimonial, el unirte para siempre con tu mujer, con tu marido, para que en cualquier circunstancia, incondicionalmente, se pueda vivir una alianza semejante a la que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, entregándose en la cruz y resucitando para nuestra salvación. Si queremos sociedades fuertes, necesitamos familias fuertes y éstas nacen de matrimonios conscientes de que no son fruto de una elección personal, sino de una respuesta a la llamada de Dios. Pidamos por todos ellos con la certeza de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano